No, falta mi vida Hey Kay, empezamos a grabar cuando vos quieras Ya estás grabando Estás grabando Ah, muy interesante Muy bien La intro de Kay A partir de ahora ¿Cuál quieres? Yo quiero jugar con Azazel No sé No me lo dejaste de eso No me lo dejaste de ahí, boludo Si me apagas esa música, si me lo dejaste de ahí Mientras que no me apagas, tú me vas a jugar Voy a jugar yo Si te apagas la música No sé No sé No sé No sé Unir más Buen día, gente Soy un imbécil Soy un imbécil ¿Por qué? Muy interesante Si, muy interesante Qué putas ¿Por qué? Una pregunta Ahora con mi micrófono abierto, ¿por qué carajo con ustedes? ¿Por qué estamos viviendo? El panel, la economía, el colectivo, Paris ¿Qué? ¿Qué? Eso último... Todo es culpa de los colorados que quieren que gasten dinero y compres cosas en navidad ¿What? Vamos a pedir una pregunta, yo te respondí a esa pregunta Sí, pero... Trata de darle lógica Trata de darle sentido coherente Cierto, son colorados Tienen dinero Son colorados, tienen dinero ¿Qué más respuestas querés? Todos tienen dinero Ese es tu frase, lo digo, ¿verdad? No, yo soy pobre ¿Qué onda con dinero, dinero? En sí, dinero... El rapero ese de español le robó Dinero, dinero, dinero ¿Quién vio? El novio Ese puede ser líder Te ha robado vos tu frase Ah, muy interesante Lo iba mandando Lo iba a mandar por dinero No, lo iba a mandar por abrazo Sí, puede ser también Y le manden por abrazo A poner música para... ¡Eso sí me va a comer re! Hey, sean... ¿Cómo que sean? Sean, porque vos también tenías la culpa Ustedes también tienen algo de culpa Ustedes también tienen algo de culpa ¿Por qué usted? Ustedes porque hay un negro atrás mío ¡Qué mazo todo eso! ¡La puta madre! Voy a cortar la boca ¿Por qué hay un negro? ¿Qué mazo todo eso? No ¿Qué pasa que voy a editar también? No A7 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 1 A7 A8 A7 Señ hierarchan 1 A8 0 1 Uh A7 ¿A7 2 2 2 2 ¿2 2 2 2 2 Tiene que estar con Universal, creo yo O con Sony Juan también, pero otra música grande Cuidado No, por el campo después de Crapata Yo creo que Juani es Sampleo, George, Gerardtero ¿Qué pasó? Juan es Sampleo, Gerardtero La misma escabada, ¿o no? Y bueno, teóricamente no creo que sea Sampleo Un lugar es Sampleo Deja de poner voz en Camilco Deja la puta de esta madre La risa hijo de puta La risa hijo de puta La risa hijo de puta Deja la música Deja de Al Dio hacer su magia ¿Cómo que? Y Dio, ¿eh? Y Dio, imbécil Deja de que es el lupo Deja de que es un lupo Tal vez No está Lubrupado LLEVAST LLEVAST Elaved Ni ¿Quién? ¿Quién? ¡Quién suh ... Des Creamos es del counted Chítale el audio bolero LLEVAST No quiero la nación, no llamo el nuevo medio Este video viejita Me pone que tengo esta mente, viejita este video viejita Ah, mi hijo Calabria, aborusto Dios, Dios No me libra mi... No me libra mi... No me libra mi... Nel momento Y enojo Demote Casi Y enojo 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 Muy bien Y enojo Y enojo Y enojo Y enojo Y enojo Quiero hacerla Si tiene ganas Ay dios mio No se peleen Ese era mal la verdad Ayuda Yo no soy quien Para hablar mal de nadie Pero Osvaldo Era un irrespetuoso Un tremendo hijo de puta Un ignorante mentiroso Un avaro y malcriado Un estúpido y un tarado Un corte mal cagado Drogas y una marea Que bien chupame a la pija Eres hijo de puta Un desgraciado Un desgraciado Un desgraciado nacido Un desgraciado Porque hay un equipo de KD Ruta justamente Que si Los KD Ruta 2 son los mejores No hay audio Un desgraciado Si se lo sigue Mi survival Que al final En el momento Deja Presta Más Cuidado 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 Uf Cuidado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!